Bueno, don Diego Rueda. Bueno, doctor Peláez, ¿cuál es el tema de hoy? Usted ha notado, y este es el, como para, digamos, la razón. ¿Usted ha notado que en Colombia desaparecieron los cobradores de tiros libres? Totalmente, porque dicen los entrenadores o los jugadores que ya no se quedan a trabajar eso, sino que terminan el entrenamiento y es a ponerse los audífonos. La pereza. La pereza, porque ya antes se quedaban una hora, dos horas trabajando los tiros libres. Eso poco se ve realmente. Y es increíble, porque ante la escasez de gol de goleadores, perdón la redundancia, si usted aprovecha un tiro libre, gana un partido. Usted puede ganarlo uno a cero si tiene un buen cobrador. Pero si no tenemos buenos cobradores y fuera de eso nos cuesta muchísimo hacer gol, hay que hacer algo, pero me preocupa lo que usted dice. No se quedan. No, ya no se quedan. Además, doctor Peláez, si usted revisa fecha a fecha, si encuentra un gol de tiro libre a veces es mucho. Hay fechas que se van, y sí, goles de pelota quieta, pero tiro libre directo, poco se ven. Creo que el último que yo vi fue uno de Kelvin Osorio, puede ser un jugador del Cali, que fue un tiro libre. Pero aquí para entrar en materia, después de decir la importancia que no la tiene hoy o no la ven en los tiros libres, en Colombia tuvimos a través de los años muy buenos cobradores de tiro libre que fueron espejo para los muchachos. Pero como hoy no hay espejo y usted no practica, pues no sabemos cuál es el cuento del tiro libre. No, es que desafortunadamente la gente ha perdido algo, doctor Peláez, que son hinchas, pero no conocen sus equipos y no conocen los jugadores, entonces es muy complicado. Usted lo acaba de decir, y para iniciar con nombres, porque esto hay que justificarlo. En Medellín se juntaron una vez Urriolabaitia en Nacional y Ramaciotti en Medellín. Ambos habían pasado por River Plate. Bueno, Urriolabaitia sale de Estudiantes de la Plata a River, pero Ramaciotti sí fue de las inferiores de México. Esos tipos no tenían sino potencia en el cobro del tiro libre. Eran goleadores, eran volantes centrales. Esos tipos le pegaban a la pelota, bueno. Y después de ellos vinieron muchos. Vino la escuela brasileña, Diego. Sí. Y aquí tuvimos, mire, el primero que yo vi que fue un genio, que era compañero de Ochoa Uribe en el América, Pepe Romero, que lo trajo él, un brasileño. Ya los brasileños eran los famosos del chanfle, porque Ramaciotti y Urrelabaitia eran cobradores de tiro fuerte y frontal. De potencia. De potencia, exactamente. Los brasileños sí eran de curva. Y tuvimos brasileños, mire, Romero, ni hablar de cuarentina que mezclaba potencia y curva. Valdomiro, Vas Franco. Que ese ya es más acá, ¿no? De los ochenta, porque los otros son de los sesenta. Pero mire usted lo que acaba de decir. De los ochenta, estamos en el dos mil veinticuatro. Millonario no ha encontrado, después de Valdomiro, un cobrador que diga usted, este tipo nos salva en partidos. Claro, porque antes de Valdomiro, quizá en Tor Peláez, el gran cobrador de tiro libre era Carlos Rendón, el sanjuanino. Ese cobraba muy bien. Yo no tengo el dato exacto. Solamente sé que él marcó ciento cuarenta y un goles en Colombia, que para un volante son muchos. Ahora, de tiro libre dicen que unos sesenta o setenta metidos de tiro libre. Setenta y dos me dieron el dato, pero no sé si sea exacto. Pero imagínese, de ciento cuarenta hizo setenta y dos de tiro libre. Claro, porque antes los brasileños marcaban toda la diferencia. Ellos también han perdido los grandes cobradores y un niño quizá fue el último. Pero yo realmente ahorita yo lo tenía como un gran entrenador de esos que le gustaba a veces Santa Fe ochenta y tres, ochenta y cuatro. Pero a Ramaciotti no lo tenía, doctor Peláez. Pero el mejor cobrador de tiro libre que yo recuerdo fue Omar Corbata, que lo trajo el Medellín, con una condición que no la tienen hoy. Corbata le gustaba quedarse a apostar las cervezas para cobrar tiros libres y penaltis. Él le decía al arquero, vamos a apostar, vamos a cobrar diez tiros, diez penaltis. Si yo le meto los diez, usted perdió la apuesta. Si usted me ataja uno, yo la perdí. Y el tipo era infalible. No fallaba uno. No, 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 no. Pero, Diego, son tipos que tenían sensibilidad en el pie. Claro. El mortero Aravena, que era otro que pateaba. Bastante. Ese sí era fortaleza. Ese sí le pegó. Sí, ese era potencia. Potencia, sí. Pero volviendo a la historia, me faltó anotar un brasileño, Nivaldo Peisoto, otro que trajo el Cali. Entonces, mire, los brasileños fueron Cuarentinha, Romero, Valdomiro, Nivaldo. O sea, venían jugadores. Y si usted se quedaba en los entrenamientos, pues tendría que ir aprendiendo. Tenía que aprender. Hay otro que quizá no hizo muchos goles de tiro libre, pero tenía gran potencia. Pero ya también es de los ochenta. ¿Quién? Zapuca, doctor Peláez. Ah, Zapuca era potencia. Potencia. Sí, un gobernador que cuando arrancaba no lo paraban, pero también marcó goles de tiro libre. Pero yo tengo uno que fue el que a mí más me impresionó. ¿Cuál? No, porque era de ubicación. La pelota le bajaba así fuera entrando al área. Sergio, el flaco cierre. El flaco cierre muy buen. Ese era un jugador sin potencia, pero manejaba los efectos. Ubicación impresionante. Y en eso de los tiros libres es bueno decir también, por ejemplo, Silvano Espíndola, un muchacho que trajo millonarios, yo fui a verlo practicar tiros libres. Y con los años caigo en cuenta de los errores que se cometían. Le ponían una barrera metálica. Entonces, ¿qué pasa? La barrera metálica ni salta ni se mueve. Se queda, ahí está. Entonces, el jugador se acostumbraba a que pateaba, pero el día del partido, el de la barrera saltaba y se le perdía la referencia. Claro, eso es como, usted ha visto que hoy se acuestan detrás de la barrera. Sí, sí, el tapete, el hombre tapete. Sí, el cocodrilo. Nunca he visto desde que está de tiempo acostado. Que por ahí le intenten. No, eso no le entra nada. Es que eso lo intentaron, lo intentaron muchos, porque, doctor Pérez, también hay arqueros que han pasado como buenos cobradores de tiro libre, ¿no? Apúnteme al Rogerio Zeni, ese Ichilaver. Claro, ellos dos internacionalmente, pero aquí recuerde un gol que le hizo espectacular. A ver, René Higuita a River en Copa Libertadores de América. Al Mono Burgos. Al Mono Burgos, entonces, René Higuita también, pero había un arquero, doctor Pérez, que lo intentaron. Quizá no con esa misma capacidad de Higuita. Ni ese Rogerio Zeni era un maestro, pues era el cobro. Pero yo recuerdo mucho a un arquero muy bueno que hubo, el negro Luis Jerónimo López, que fue entrenador de arqueros. Que llega a Santa Fe, 75 campeón. Y él siempre me dijo, mire, es que ustedes cuando comentan, siempre le echan la culpa en el gol de tiro libre al arquero. Yo solamente le digo, si la pelota pasa por encima de la barrera, no es culpa del arquero. Es virtud del cobrador. Si la pelota pasó por un lado de la barrera, es probable que al arquero le haya faltado un hombre. Ahí puede ser el error del arquero. Y si está en el palo del arquero y le entra ahí, es culpa de él. Pero si mira al arquero, si la pelota le pasó por encima, no hay nada que hacer. Sí, por eso la enseñanza del sur del continente. Cubre tu palo. Que si entra por ahí, es gol suyo. Si va por encima de la barrera, nada tiene que ver. Bueno, pero eso lo hemos aprendido con el tiempo. Fíjese que hoy hacen muchos goles, no de tiro libre, sino entrando por el palo del arquero. Y uno sabe que es culpa del... El arquero no lo puede regalar, es el ángulo de él. Si se lo cruzan, bueno, mérito del que lo hizo. Totalmente. Pero volviendo a la historia del tiro libre, mire, si no practican, si no ensayan, es dificilísimo. Pero hay jugadores excepcionales para eso. Juan Fernando Quintero es de esta época. Sí, sí. Pero es de los últimos que hemos tenido. Y ese zurdo hace goles, y muchos de ustedes recordarán que fue determinante en una Copa Libertadores, fue con River. Sí, sí, la que le gana a Boca. En Madrid, ¿cierto? Que él marca uno de los goles. Un golazo que, inclusive en su momento, Riquelme paró. Que no es de tiro libre, pero que la puso en todo el ángulo. De allá no llegaba nadie. Nadie. Pero me acuerdo que Riquelme, de Boca, que era presidente o directivo, quiso minimizar. Dijo, no, eso no lo vuelve a hacer. Y al siguiente, o a los dos partidos después, volví y lo hizo. Doctor, quizá otros brasileños, de pronto con más potencia, no marcaron muchos goles, pero que sí tengo aquí en la retentiva. ¿Cuál? No los vi, pero los estudié. Walter Moraes, Gualtiño, se le pegaba duro, doctor Peláez. Gualtiño era un especialista, fue el primero que aquí en Colombia. ¿Gualtiño llegó a Millonarios o a Santa Fe? No, él llega a Santa Fe. Gualtiño, hablo del año 60 y pico. Porque aquí en Colombia, después del Mundial del 62, vino una moda, traer brasileños. Y el Cali trajo en el 63 y el Unión en el 65. Y Santa Fe también se apuntó a brasileños. Claro. Ese que usted menciona, trajeron a Cardoso, a Florín. Había uno muy bueno, yo, Carlos. Pero bueno, la historia de Gualtiño es que ese hombre en el penalti empezó a hacer lo que ya se llamó con el tiempo la paradinha que llamaban ellos. La mague se cobraron. Claro que hubo, ¿se acuerda que eso llegó a los tribunales de la FIFA? Que eso no se podía hacer según donde parara. Exacto, que engañaba. Hoy en día eso no... Y ese fue el primero. Era un tipo para cobrar. Y los tiros libres. Es que yo digo, es increíble el cobrador, el cobrador se da cuenta si hay 3, 4 o 5 en la barrera y dependiendo de ese número, él tiene que cambiar sobre la marcha el cobro. No la puede meter por un lado porque está muy abierta la barrera, muy ancha. Entonces, ¿qué hace? De todas maneras, lo más triste, Diego, y esto si es para beneficio, no se ensaya. No, no se trabaja ya. No, no, no. Es decir, yo digo, pero hombre, si están... Alguien me dijo, puede tener razón, mi hijo, es que una cosa es ensayar sin público y otra es el día del partido con la presión, la gente gritando y tal, ¿no? Pero eso mismo dicen de los penaltis. Yo en los penaltis lo entiendo porque la presión es mucho más grande. Pero en los tiros libres, doctor Peláez, hay que trabajarlos, ¿sí? Para saber qué potencia. El otro que yo le iba a mencionar era Eduardo Guilio. Guilio, pero yo tenía otro antes. Sí, señor. Arnulfo Valentierra. Bueno, bueno, que además hizo por ahí gol olímpico. Pero Arnulfo Valentierra tenía también ese sabor para cobrar los tiros libres. A mí me da pesar ver hoy que los equipos se pegan un... Y además se cometen muchas faltas en la zona donde es propicia para el tiro libre. Yo digo, hombre, aprovechen eso. No, no se aprovecha. Por eso hoy se trabaja mucho la pelota quieta. Sí, el centro. Recuerden una de las últimas jugadas del Manchester City en un coro de Kevin De Bruyne que define Julián Álvarez. Y que no va a centro, sino la pone para que él gane del centro hacia la derecha. O sea, ya trabajan mucho en la pelota quieta, pero en trabajo de laboratorio. Pero de tiro libre es difícil realmente encontrar. Y ese de Bruyne Patea a propósito. Sí. El tipo tiene en su cuello. El belga, sí. Pero mire que eso de la barrera uno no cree. En estos días encontré una anécdota del loco Bielsa, al actual técnico de Uruguay. Contada por Abondancieri, un arquero que él tuvo... El pato. Roberto Abondancieri. En la selección argentina. Cuenta Abondancieri. Había dejado ya la selección argentina. Estaba jugando en España. Un equipo modesto en España. El Getafe. Alguno de esos. Y dice el tipo que un día entrenando llegó un cartero. Dijo, mire, señor, le mandaron esta carta. O le llegó esta carta. Él la miró y se dio cuenta que era de Bielsa. Porque decía él que Bielsa no usaba el nombre de los gobernadores. Y no el apellido. Barovero. No le decía fulano de tal. Entonces, bueno, él abrió la carta pues por curiosidad. Entonces el tipo al principio lo saluda, lo felicita por haber encontrado buena. Y le hace una pregunta que Barovero dijo. Esto es increíble. Habían pasado los años. ¿Por qué puso usted cuatro en la barrera frente a Brasil cuando eran tres? Entonces Barovero dice. Es increíble que el tipo se quedó desde ese partido. Pensando. Pensando que yo había cometido un error. Y Barovero le contestó. Le dijo, no, mire, yo puse cuatro. Para ver el balón. Porque estaba seguro que en el área estábamos marcando hombre a hombre. Y ese día le hicieron el gol del empate. Los brasileños. Entonces, Bielsa quedó mortificado. Porque como quien dice. Usted ha habido poner tres. Y ese cuarto me lo manda a la zona defensiva. Porque el gol se lo hacen. El cobrador la pasó al segundo palo, digamos. Y allá le hicieron el gol. Pero eso demuestra la importancia que le daba ese técnico a la barrera. Que uno dice, no. Y tiene mucha importancia. Hay arqueros que, el doctor Peláez, abren la barrera, ¿no? Sí, para ver. Para ver la pelota. Porque según el cobrador, si es de potencia, es mejor ver la pelota. Que va muy rápida. Claro. Porque si es de ubicación, usted ya sabe. No puedo tirarme totalmente al palo que me corresponde ganar un metro. Porque me la va a poner por arriba de la barrera. Aquí, bueno, yo no sé si usted recuerda que Cardona, Edwin Cardona. Jugando con Boca por ahí también hacía goles de tiro libre. Sí, ¿y a quién Colombia logró hacer? Yo creo que es entre él. Él es potencia. Sí, pero entre él y Quintero pueden estar los últimos cobradores que estamos viendo de Colombia. Porque dígame, en la selección nuestra, ¿quién? ¿James? James logró hacer unos, pero que sea un gran cobrador de tiro libre ya no tenemos. Porque uno va mirando hacia atrás y podemos tener jugadores de potencia. Pero de colocación, de ubicación, yo no. Y alguien dirá, ese cuento suyo sí es como raro, ¿no? Y es verdad. Los jugadores de pie pequeño, 35, 36, les va mejor, que era el caso de Aravena, el caso de Bataglia, de la América. Sí, ese le iba a decir, Juan Manuel Bataglia. O sea, era un cobrador. ¿Por qué? Porque al ser el pie pequeño, el contacto lo siente el jugador más cercano al balón, más preciso. Si es un hombre que calza 43, se le fue el zapato. Totalmente. El otro es Omar Pérez. Ese sí, ese fue tal vez. Sí. De los últimos que hemos tenido. Yo creo que fue el último. Sí, así, esculcándome, parece que fue el último, Omar Pérez. Sí. Pero me da pesar saber que por pereza, y eso también es culpa de los técnicos. Si yo soy técnico, le digo al plantel, mire, vamos a trabajar 45 minutos, no una hora y media. Y la siguiente media hora, vamos a trabajar penalti, pelota parada. ¿Por qué trabajan los tiros de esquina con el cuento del segundo palo? ¿Se acuerda que eso viene desde la época de subeldía y compañía? Claro, que balón al primer palo, cabecea al segundo palo, la sube el diana. Sí, que era peinarla al segundo y entraba. Una cosa que implementó Estudiantes de la Plata, pero estamos hablando del año 67. Antes del 70, claro. Es que él gana la Copa Libertadores del 67, algo así, con esas maniobras. Sacándole provecho al balón detenido. O sea, tiro de esquina, los tiros libres también, porque él no tenía un gran cobrador de tiro libre. Madero, un zurdo, un zaguero central, podría ser. Pero él prefería aprovechar el movimiento, vaya al segundo palo. En fin, pero yo digo, Diego, yo creo que los técnicos sí tienen que ser conscientes. Al jugador de a Pérez, yo sé que les da pereza quedarse. Bastante. No, y se ponen bravos porque, imagínate, termina el entrenamiento y el técnico dice, ustedes tres se quedan. Y los tres dicen, ¿y nosotros por qué? Y los otros se pueden ir. Se pueden ir. Otros que fueron laterales, doctor Peláez, Wilson Pérez cobraba bien. Sí, en junior. En lateral muy bueno. La Guama Cardona también. ¿Y sabe quién? Gerson González. Gerson González más que Cardona en el América. Y la Guama Cardona cobraba muy bien. Sí. Y fíjese, ustedes eran laterales. Ese otro muchacho, Bustos, Rubén Darío. Rubén Darío Bustos. Recuerde un gol que le hizo a Argentina en la eliminatoria cuando Pinto se trajo el equipo aquí a Bogotá con goles de Dairo y Rubén Darío Bustos que le ganó Colombia a Argentina 2-1. Un gol de Rubén Darío Bustos que los Bustos generalmente siempre cobraron bien. Y ellos venían de la Escuela de la América. O sea, que ellos vieron a Gerson. Es que volvemos al cuento del espejo. ¿A quién le aprendo? Si no me muestran, ¿a quién copiar? ¿No? Sí. En estos días también recordaba, y esa la contó Roberto Saporiti, un muchacho que fue técnico de Junior, fue jugador de Medellín, de Millonario. Saporiti contaba esta historia. Estando en el Medellín con Corbata, Corbata era un maestro en el manejo de la pelota. El tipo no le pregunte si sabía leer o escribir. No, la pelota era lo de él. Y dice, y contaba este que en un partido, Saporiti era delantero centro. Y entonces en un partido, Corbata, que había sido extremo o puntero derecho ya en Medellín con años, resolvió ser el ocho, que es don Pancho Ormazábal quien lo ubica. Le dice, usted ya no está para correr, venga acá y organíceme. Bueno, y dice que antes de un partido le dice Corbata a Saporiti. Saporiti, sapo, le decía. Sapo, póngale cuidado. Yo le voy a meter un pelota. Usted esté adelante. Yo le voy a meter un pelotazo. Pero mientras la pelota le va llegando, usted se regresa. Y entonces Saporiti le decía, pero si le estoy esperando allá, ¿para qué me va a regresar? El tipo le decía, usted ha conocido eso del boomerang de Australia que va y vuelve. Entonces usted va con los defensas y de pronto se devuelve y la pelota le llega. Y decía Saporiti, es increíble el tipo, el cálculo que tenía. Yo le dije, me va a llegar allá. Pero eso demuestra simplemente, Diego, que si usted no tiene sensibilidad con el balón, está perdido. Totalmente. Yo le recuerdo otro, ¿sabes, doctor Peláez? Viera, un uruguayo que jugó en el Cúcuta y que era volante zurdo. Lo recuerda, doctor Peláez, un jugador que realmente tenía un gran manejo con la izquierda. Quizá otro, Sergio Elbocha Santín. Santín, no, pero de todos los que usted mencionó, Sergio Sierra. El flaco Sierra le hizo un gol al Negro López aquí jugando él con Santa Fe, impresionante. Y López con Millonarios. Y López sabía que él tenía que estar en el palo de... Bueno, nos hemos dicho que él no le iba a cobrar al palo de allá, sino al palo de acá. Y contaba el Negro. Yo me paré, confiado en que la pelota venía ahí. Y sí, la pelota llegó y entró. Yo no le pude hacer nada porque el tipo tenía una facilidad en la pelota. Ídolo del Pereira, ¿no, Sergio Sierra? Nosotros nos lo encontramos en Buenos Aires con la señora y la hija, ¿sí? Él estaba de... ¿En un taller, no? No, de celador en unos edificios en Buenos Aires. Y nos contó que lo único que él guardó de todas las camisetas, ¿sí? De los equipos con los que jugó en Colombia fue una del Deportivo Pereira. Ni de Santa Fe, ni de Midarios, ni de Unión, Junior, Once Caldas, no guardó. Pero la del Pereira, sí. Recuerden que él ha estado invitado en los cumpleaños del Pereira. Del Flaco Sierra. ¡Uh, qué jugador! Es que yo digo, aquí tuvimos la oportunidad de ver, es decir, todos los buenos cobradores. Y se nos fue quedando, se nos fue... Alguien dirá, no, ¿qué es que ahora no trae? No, no es cuestión de traer, es cuestión de hacer, de trabajar, de intentar, ¿no? Eso nadie le hace aprendido. Pero si usted tiene alguna condición, mejórela. ¿Cómo la mejora? Con trabajo, haciéndole. Y es más, en los años que mencionamos, del 60 y 70, los balones eran más pesados. Y eso pesaba mucho. Eran balones de cuero. Hoy los balones están plastificados, tienen resinas, son más livianos y son más difíciles de manejar. O sea que uno cree que el cobrador de hoy tiene más facilidad de engañar al arquero porque la pelota se le va así, como atendiendo el movimiento del aire, ¿no? Total. O el viento, pues. Doctor, de esas grandes figuras como Pedernera, Di Estefano, ¿no eran grandes cobradores de tiros libres? No, no, no. Porque ese Cali que llega a la final de la Copa Libertadores estaba haciendo memoria. Los de arriba que eran Torres, Escota y Benítez, ninguno era buen cobrador de tiros, ni los del fondo porque estaba un maño. Benítez era un cabeceador buenísimo. Y Escota también, sí. Y el Toro Escota, sí. Pero cobradores no había. Y eso que eran los equipos de Bilardo. Y quizá en ese kinder de su del día uno mira y tampoco. Ahora que contaba el cuento del gol que le hace Sierra López, recordé, estando en Montevideo nosotros, con la selección Colombia de Bilardo, el arquero era Pedro Sape, y lo recuerdo como si fuera hoy. Pedro Sape y Bilardo se fueron por allá a un parque, un bosque. Sí. Y Bilardo, que era obsesivo, le dijo, vamos a trabajar el tiro libre de Rubén Paz, un surdur uruguayo que era buenísimo. Impresionante como le pegaba a Rubén Paz. Él era de las dos, potencia y ubicación. Un buen racing y muy recordado en Internacional de Porto Alegre. Y me acuerdo mucho que le dijo a Sape, si hay tiro libre cargado a la derecha, la va a cobrar el surdo que es Rubén Paz. Sí. Si te cobra el surdo Rubén Paz, regalale el palo izquierdo tuyo, porque el tipo no tiene curva, pero tiene colocación y la va a poner en el palo donde vos vas a estar. Llega al partido, tiro libre a la derecha, viene el surdo y taque, allá adentro. Allá entró. Y me acuerdo que por la noche Bilardo me decía, ¿pero qué hago? ¿Le dije, le dije, me equivoqué o qué? Pero eran tipos que estudiaban, ¿no? Él sabía que Paz no le metía curva a la pelota, sino colocación con potencia a un palo. Bueno, otro, doctor Peláez, más de esta época, quizá en los últimos que tuvo Colombia con potencia, el bombardero Iván René Valenciano. No, sí, Arzuaga no tanto. No, 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 Valenciano sí. Valenciano le pegaba de eso. Uy, durísimo, doctor Peláez. ¿Y sabe quién otro? De mucho atrás, Toño Rada también. No, es que teníamos, eso es lo que me va a pesar a mí, ver que hoy no hay como alternativas. Usted ve que los partidos son más o menos ya previsibles, qué va a pasar, pero no hay quien rompa el esquema. Tipo que se atreva. Fíjese que ayer se presentó, no sé cuándo saldrá, ayer, el último partido de River frente a Tucumán. Hay un penalti, ¿cierto? Sí. El técnico de Michelis da a entender que Borja, que venía en racha goleadora, pues debía cobrarlo. Venía de siete. Venía. Uno, todo el mundo dijo, va a cobrar, y resulta que un pelado, Barcos o Barco, cogió la pelota y la puso. Bueno, cobró, el arquero lo tapó, se adelantó, le hicieron repetir el penalti. Entonces uno dice ahí, yo de técnico cambio el cobrador, porque si ya me tapó uno, va y le deja otra vez el segundo. No sé si se lo dejó, o el muchacho tomó una determinación, y lo tiró por al techo. Yo creo que en eso, los técnicos tienen que ser serios y decirle a usted, mire, el cobrador, si hay penalti, es el señor Diego Rueda. No, que aquel, no, este es. Si usted no define eso, antes del partido, quien cobre el tiro de esquina, el tiro libre, el penalti, se le va yendo el equipo. Pero es que los jugadores dicen, doctor Peláez, que eso lo deben definir ellos, que usted puede marcar los cinco que van a cobrar, pero cuando ya está el momento del partido, hay unos que se asustan, y es la realidad, hay unos que se asustan. Entonces, sacan el cuerpo, como han pasado de finales en Colombia, que después uno va diciendo, le tocaba el turno, pero él dijo que no. Y entra otro, como en la final nacional Millonarios, por ejemplo. Sí, el de Harlan. El de Harlan. Entonces, dicen, no, es que el otro no quiso. Entonces, hay unos que toman la pelota, unos que no quieren. Por ejemplo, Mayer Candelo, en los penaltis, doctor Peláez, decidió, después de un penalti que votó en Perú, no patear más, porque vino y lo cobró aquí Millonarios y falló. Pero, no, pero mire que eso puede ser, sí, eso puede ser cierto, pero en las famosas tandas del punto penal, yo he visto que los, cuando hacen el, rodean al, el número uno, y el técnico le pregunta, de primero, y hay unos que dicen, no, déjeme a mí de quinto, o déjeme, pero les consulta. Pero eso que pasó ayer, se puede interpretar, no como desobediencia, pero falta de mando en el técnico, el técnico se impone y dice, no señor, va a patear Borja, Borja se calentó con toda razón. Y más que viene en racha, y toca aprovechar las rachas. Es correcto, porque quizá se le interrumpe el cuento, ¿no? Es como en los tiros libres de antes, usted sabía quién iba a patear, ahí no había discusión, ¿no? Es el Sierra, es Urrela Veitia, es Valdez, Cuarentinha, esos tipos eran los que definían los partidos. Pero hoy no se saca provecho de eso. Yo tengo dos que le pegaban, no hacían muchos goles, pero que sí le pegaban durísimo a la pelota. ¿Quién es? Johnny Aguilar, ¿lo recuerda a un volante del Deportes Tolima? Que después vino a Bogotá, ese le pegaba durísimo, doctor Peláez, y acuerpado, por allá lo vimos en Ecuador también. A Johnny Aguilar, pero ese sí le pegaba duro, doctor Peláez. No sé otro que era un defensor central, bajito él, pero que iba bien, Norberto Molina. Pero ese era un gran, el tipo saltaba muy bien, era un cabeceador. Del actual momento se parece mucho a uno que tiene el Manchester United que se llama Lisandro Martínez. El argentino. Así, de esa estatura, que uno dice marcador central de esa estatura, pero todo es relativo. El Tucho Ortiz me dice un día, se lesionó en el América, no sé si fue Pascutini, uno de los centrales grandes que él tenía, altos. Sí, que estaban Pascutini, Penalco, Reyes. Y entonces le pregunta al Tucho Ortiz, que era el segundo, Tucho, ¿a quién pongo? Entonces el Tucho le dijo, tengo el jugador. ¿Quién? Víctor Espinosa y Ochoa Alejo. ¿El Kaiser? Sí, pero Ochoa Alejo, pero si mire uno de ese antípico, ¿cómo va a ser? Digo, ese es el jugador, porque Espinosa tenía esa condición de Molina, saltaba bien. O sea, digamos que equiparaba la falta de estatura con el salto que daba. La saltabilidad, claro. Otro que hasta hace poco estuvo en varios equipos, empezando en América, Valencia, John Valencia. Ah, aunque estuvo en Santa Fe, ¿no? Sí, sí. ¿Cierto? Sí, aquí estuvo. Y el otro, pues que está atravesando, y además le hizo un gol a Boca, aunque él no corraba muchos tiros libres, pero con potencia, Biafara, doctor Peláez, que hoy atraviesa una difícil situación en los Estados Unidos, que está tristemente detenido, pero él también le pegaba durísimo a la pelota. Ah, el que fue campeón con 11 caldes. Claro, en las Libertadores, recuerda aquel gol que le marcó a Boca. A Boca. Y si se da uno internacional, pues Roberto Carlos Cortés, doctor Peláez, no lo podemos dejar. No, pero yo digo, los muchachos ven hoy fútbol de hoy, hay que ver cómo cobra ese Messi los tiros libres, y cómo cobra Cristiano Ronaldo, que están con años y todo, pero esos tipos, esos tipos son los que hay que copiar. Sí, sí. Yo digo, los técnicos, saquen esa película, repitan, la muestren, hombre, mire cómo se hace. No tenemos espejos, pero lo más triste de todo es que la pereza de los jugadores, que entre otras es apoyada por los técnicos, vuelvo y le digo, si yo soy técnico y cito al plantel para trabajar hora y media, les digo, señores, trabajamos una hora y la otra media hora es pateando, porque el balón es todo el éxito. Espero, bueno, este tema es para largo. Sí, bastante. Pero ya el tiempo se acabó. Pero lo más importante, hombre, dejen la pereza, esto es para los jugadores, dejen la pereza, hombre, trabajen, copien, miren, y que se atrevan, ¿no? Total, porque yo le iba a preguntar algo ahí cortico, doctor Peláez. ¿Cuál? De esos jugadores que tuvo don Francisco Ormazábalo un poquito antes en el Pereira, Paniagua, Aristides del Puerto, Clemente, Rolón. Uy, me acaba de mencionar usted, no, no lo mencionó, pero me acaba de acordar, un paraguayo Julio Gómez. Julio Gómez le pegaba espectacularmente a la pelota. Y duro, duro, yo recuerdo, y esto es una anécdota de un compañero que en paz descanse, Javier Giraldo tenía una finca y tenía caballada. Sí, sí. Y un día sacó una yegua, sacó una yegua y me dijo, esa se llama Julio Gómez. Dije, ¿por qué? Dijo, porque patea. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que hayan disfrutado.